Hola, soy Ana Marcello, diputada de Unidos Podemos en el Congreso. Quizás no hayas leído en los periódicos ni visto en la televisión muchas noticias sobre ellas ni sobre las condiciones precarias en las que trabajan. Estoy hablando de las miles de trabajadoras del servicio de abogicilio de nuestro país. Ellas son un ejemplo más de mujeres que con sus manos sostienen el mundo. Pese a ello, viven en una situación de precariedad en sus puestos de trabajo. Los bajos salarios, la sobrecarga y la larga vida laboral es la norma para estas trabajadoras que atienden a más de 500.000 personas en situación de dependencia. Y como consecuencia de estas situaciones sufren sistemáticamente lesiones psíquicas, físicas y óseas. A pesar de llevar a cabo un servicio público y esencial de atención a las personas en situación de dependencia, el abandono por parte del Estado es absoluto. En estos últimos años han recortado más de 4.000 millones de euros en atención a la ley de dependencia y las administraciones esternalizan los servicios dándoselos a empresas que bajan los precios a costa de la vida de las trabajadoras. Y digo vidas porque se han producido muertes como consecuencia de la nefasta prevención de riesgos laborales que tenemos y porque más del 74% de estas trabajadoras aluden que en el último año han acudido a su médico por patologías derivadas de su puesto de trabajo. Por estas razones y para acabar con la precariedad del sector, hemos defendido en el Congreso de los Diputados una iniciativa elaborada con la Plataforma Estatal de Auxiliares de Ayuda a Domicilio que contiene estas medidas. Es obligatorio realizar evaluaciones de prevención de riesgos laborales en los domicilios de los usuarios y las usuarias del servicio de ayuda a domicilio. Incrementar, vía presupuestos generales del Estado, la financiación en la Ley de Atención a las Personas en situación de dependencia. Y por último, aprobar en un plazo máximo de un año, mediante Real Decreto, la anticipación de la edad de jubilación de estas trabajadoras. A pesar de no contar con el apoyo del Partido Popular ni de Ciudadanos, esta iniciativa ha salido adelante. Ahora le toca al Gobierno poner en marcha estas propuestas. Nosotras seguiremos trabajando junto a ellas para conseguir unas condiciones de trabajo que sean justas, dignas de una democracia.